Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Creo que nunca había hecho un video de noche Pero estaba aburrida, así que había algo que hacer Con ese problema Bueno, quería hacer este video desde que lo vi Como hace una semana Que lo subió al canal Mr. Misty Eye Es un canal bastante grande Es de México Y él hizo una lista Comparando las canciones de Two One Pilots Así que yo lo quise hacer Voy a usar su lista porque me dio mucha pereza Hacer la mía Voy a promocionarme descaradamente ahora No olvides seguirme en las redes sociales que aparecen aquí en pantalla Tengo dos Instagrams públicos De Two One Pilots, el primero es Chaclito Suicido Donde subo memes, información y todo eso Y el segundo es MiriClickart Donde subo arte de todos ustedes Así que si tú eres una artista de cualquier índole No dudes en etiquetarme Y mi tercer Instagram que es en mí o personal Es arroba nobody Si gustas seguirme por ahí también Ahí también creé un Discord De Latinoamérica Por si también gustas unirte Lo voy a dejar en link en la descripción Me ayudaron mucho a armarlo La tecnología me pilló Pero No sé Voy a intentar Ir aprendiendo sobre el tema Y también si no sigues a Mr. Misty Eye Te recomiendo que lo hagas aquí Yo creo Es que es un canal más grande que el mío Así que yo creo que si ya lo conoces Pero él habló de los códigos Y su live explicando eso Hablo mucho al respecto Así que yo le doy un 10 de 10 Cosa que yo no hubiese podido hacer Porque Me enredo mucho al hablar Pero bueno Es lo que hay Bueno sin más preámbulos Vamos a comenzar Bueno Como ven aquí Acá están las canciones Hay 72 canciones Y acá están los rangos Que él puso Best songs Good songs Bad and bad songs Como que están Como por ahí Y las malas canciones Y también Las aburridas Personalmente yo No sé Soy súper fan de la banda No Casi ni encuentro canciones Malas Aburridas Me aburren con el tiempo Pero No es como que No las quiero escuchar Por algún motivo Así como Que no me guste Creo que no Pero ahora vamos a ver Cut my lip Empezamos mal Bueno Esta canción Me dejó Muy 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 Impresionada En Lollapalooza Me hizo abrazar a gente extraña Del click Y me gusta mucho musicalmente Así que la voy a dejar como Buena canción Jumpsuit Esta canción Es No sé Me encanta Cuando las canciones Son como Pesadas Así como que Parten así No sé Me gusta mucho Y también es Buena canción Nada que decir Pandito Sí Creo que es de Las que más me gustan Florín Bueno Tengo un problema La he escuchado tantas veces En tan poco tiempo Sabrina se volvió Fan de esa canción Muy Muy fan Y me la pide Y me la pide Y me la pide Entonces como que Me aburrí un poquito Pero eso ya es como Aparte No es como que La canción sea mala En sí Pero A mí parecer Ahora En mi momento de vida Es una canción Me Pero no es que la canción sea mala Es solamente que yo Me aburrí Por un tiempo Live the city Bueno con esta canción También tengo un problema No me gusta que las cosas acaben Y siento que esta canción Es como que Me están diciendo un adiós Y no me gusta Eso nunca Ese sentimiento de como Añoranza O extrañeza No me gusta Así que La voy a hacer como Una me También Legend Es una canción bastante personal Para Tyler Así que También La dejo en Una de las mejores Leavite Es buena canción Pero la encuentro tan corta Y siento Que me deja con unas ganas De querer más De ese rap Siento que hay partes Que quedaron tan vacías Que creo que Le pudieron meter otra cosa No sé Pero esa es mi opinión Así que yo la voy a dejar Como Me Es una de las más cortitas Y no me gusta Que sea tan cortito Morph En vivo Ver a Josh Están haciendo eso Me encanta Esa canción Y siento que no es tan repetitiva Y me encanta El tema Que agregaron De Once and zeros El código binario Y todo eso Me encanta Me fascina My blood Esta canción Musicalmente Me encanta Video musicalmente No me gusta mucho Siento que O sea cuando salió Me emocioné igual De todas formas Pero Siento que es muy cliché No sé Como Con las porristas Y todo eso Sé que La canción En sí Es de un familiar De Tyler Algo así Y las actuaciones De Trent Culkin Y Dash Estuvieron Muy 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 buenas Nada que decir Sobre eso Así que La hoja es como buena canción Pero Video musicalmente Esperé un poco más No me esperaba ese video Sinceramente Neon Gravestone Esa canción Es buenísima 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 10 de 10 Dice la verdad pura Y los que no la entendieron Lean la letra de nuevo Nikon The Niners Nikon The Niners Me encanta también Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Fue el primer rap Que me aprendí De Trench Pechira Esta canción Me encanta también Porque el hecho De hacer una canción De un bloqueo mental Que tienes Es Ojejoro O sea ¿Quién hace eso? Tyler Smithereens Smithereens Una canción de amor Así que la voy a dejar Como buena O sea A mí me gusta Es bonita The Hype Uff The Hype De mis favoritas Sobre todo La versión de Berlín Me encanta Esa canción Con mi alma Es especial No sé Me encanta Y el video musical Oficial Está Muy bien hecho Muy bien desarrollado Car Radio Esta canción Tiene un significado Personal para mí Así que De mis favoritas Fake You Out Fake You Out Una de las Primeras que pongo Cuando escucho el álbum Y la voy a ver como me Puedo vivir sin esa canción Guns For Hands También es buenísima Buenísima Me encanta No sé Cómo explicar esa canción Hold On To You Es de mis canciones favoritas Esta canción En concierto Yo lloré Grité Estaba Muriéndome Y que Tyler estuviera A unos metros de mí Fue fantástico House of Gold Es una canción Hermosísima Y también creo Que esa le dedicaría A alguien que quiero mucho Así que Sí Me voy a dejar ahí Migraine Esta canción Creo que Misty La encontró aburrida O la aburré No me acuerdo Pero a mí me gusta Out To Sleep También es de mis favoritas Screen Es buena canción Es buena canción Sí Semi Automatic Me hubiese gustado Escucharla en vivo La fue como buena The Run And Go También Tres Esta canción Me dejó Anonadada También en el concierto Y es como que Cuando cerró Y vi todo O sea No alcancé a tocar El confeti Pero Como que lo vi O sea Yo estaba en medio En la pelusa Entonces tenía visión Para ambos lados Y yo estaba No sé Yo estaba como Fue lo mejor O sea Tenía visión A las pantallas Más que nada Porque soy Hobbit Truth Me encanta Como es En piano Me la aprendí Al derecho Y al revés Y me encanta Esta canción También es buena Sí Nada que decir Very Local Es de mis favoritas Gunner Se Me hace un poco Me ¿Por qué? No sé Siento que Cuando explota Al final la canción Siento que es tan tarde Y yo esperaba la emoción Desde antes Give it your soul Ajá Esto es un buen ejemplo Me gusta cuando empiezan así Como que Te tiran la cuestión Así en la cara Como No sé Humpdown Esta canción Es hermosa Buenísima Y no sé por qué No tiene tanto reconocimiento En YouTube Como debería The Judge No Save me free Esta canción O sea No es de mis favoritas Pero es me Como que Lame Boy Poderosa canción No pero Buena canción No es de mis favoritas Tampoco Message Man También es buena canción Not Today Not Today Actualmente es me Polarize Help me polarize Help me polarize Help me out Buena canción Ride También es buena canción Stress Out Ahora se me está Haciendo aburrida Porque la tuve que Escuchar 20 veces Hace muy poco Para que llegara A los mil millones Estuve escuchando 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 Y como que Uff Pero en concierto Esa canción Tiene potencial Precioso Así que Pero es como Esto es como Me siento ahora Porque probablemente Mañana Todas estas canciones Que estoy diciendo Van a cambiar During My Heart Me encanta esta canción Ojalá me la dediquen We Don't Believe What's On TV Es una canción Que en concierto También me dijo Wow Con Miguel Justana Haciendo su Cosa Y Tyler Burlándose De nosotros Que mejor Adiquita Pen Me encanta De esa canción Aircatcher Aircatcher Yo creo Que puede Me dan ganas de gritarla Before yesterday Yo la encuentro Un poco aburrida No sé por qué La intento escuchar Y como que no me encaja No sé No tengo idea Porque A Carch A Torch A Death Me No me encanta Tampoco Como que Fall away Fall away Esta canción Ahora me la sé Me sé el rap Y me encanta I disguise And I will lie And I will take My precious Friendly También Significa mucho Para mí También de las Buenísimas Implicit Man For Proof Es de las primeras Canciones Que pongo Al escuchar el álbum Igual que Isle of Lightly Pero esta me gusta Mucho más Johnny Boy Yo nunca la entendí Hasta hace poco Ay Sí Había leí mal No la entendí Hace muy poco Luego me enteré Que era Para el papá De Tyler Y que Había perdido el trabajo O algo así Pero yo En todo ese lapso De tiempo No la entendía Y yo Intentaba leer la letra Y no Me encajaba Yo no sé No Me encuentro Como que aburrida No sé Pero los gustos Son gustos March to the sea March to the sea Es buena canción Oh Miss Believer Esto Pero creo que Para la ex De Tyler No sé Tengo idea No fue como me O sea Musicalmente Es muy linda Pero Por temas De la vida No No me convence Al cien por ciento Texica Es de mis favoritas Nada que decir The Bantlebone También es de mis favoritas Chop Door Chop Door Me Ana tema Es de mis favoritas Be Concern Es me O sea No sé Como que Siente que Es tan triste No sé Como que Una canción Como que Ay Comparando La que leo Las canciones Como un salto Enorme De personalidad Pero la dejo Como me Clear También la dejo Como me Forest Es de mis favoritas Glow and Ice Es Buena canción He Dance Se me hace una canción Lenta Es buena Pero lenta Y no me gusta Que sea tan lenta Kitchen Sink Es de mis favoritas Level of Concern Pega mucho Ahora Me está pegando mucho Y no sé No me lo puedo sacar De la cabeza Ni por si acaso Love Lee Es de mis favoritas Ruby También es de mis favoritas Y Slaughton No me gusta No sé por qué Pero no me gusta No, no, no puedo No como que Cuando la canto Es como que Me quedo trabada Y terminamos Bueno Probablemente Estas canciones Vayan a cambiar De orden Otro día Pues eso ha sido todo Espero les haya gustado Este video Suscríbete Si todavía no nos ha hecho Yo soy The Pilot Nos vemos en un siguiente video Nos vemos Chaito Pesquito Chaito Pesquito